Música Nuestra misión Somos un colegio comprometido con la realidad social, cultural y económica de nuestra comuna que mediante la acción pedagógica de sus profesores entregará aprendizajes significativos contextualizados, interactivos y activos participativos con el fin de entregar ciudadanos felices y útiles a la sociedad Música Una de las características principales que pueden encontrar en nuestro colegio en el Instituto Chimbalongo es justamente el área deportiva Nosotros llevamos trabajando 5 o 6 años y los resultados nos avalan y reflejan la importancia que se le ha dado a esta área en el colegio por la diversidad de talleres que hay y la oportunidad que tienen cada uno de los alumnos de nuestros alumnos al tomar la decisión de venir a estudiar en nuestro colegio además de tener un rendimiento académico se les da la otra posibilidad de poder satisfacer aquellas habilidades que generalmente a veces están un poco de lado como son las deportivas talleres de handball, básquetbol, tenis de mesa y bueno, es lo que a mí más me involucra personalmente que el fútbol hemos tenido grandes logros, creo, por el tan poco tiempo que llevamos nosotros acá funcionando pero creo que esos resultados indican un trabajo, un esfuerzo que hemos realizado en conjunto con la dirección del colegio, con la sostenidora, con el dueño con las políticas que se han implementado en cuanto a la parte deportiva así que yo sin duda recomiendo el colegio porque sé que los niños que vengan acá van a tener una bonita oportunidad de poder satisfacer aquellas necesidades y cumplir con aquellas habilidades y destrezas que poseen fútbol femenino, fútbol masculino hemos tenido grandes logros a nivel provincial, regional sin ir más lejos, hace pocos días salimos campeones donde existían, había cinco comunas participando en fútbol femenino hemos salido campeones en damas también, en el Judem en fútbol categoría bicentenario hemos llegado al regional donde hemos construido un segundo lugar, provincial, primer lugar provincial y así, en tan corto tiempo tenemos muchas cosas que contar y muchas cosas que ofrecerles además los niños que tienen algunos talentos especiales tienen una beca deportiva, existe beca deportiva y que eso está inserto dentro de las políticas que tiene el colegio así que yo, nada más por recomendar si quieren ustedes hacer deporte, elijan el Instituto Chimbarongo yo como profesor Manuel Rojas, de la parte de fútbol lo estaré esperando acá con los brazos abiertos Nuestro colegio otorga educación de kinder a cuarto medio beca para alumnos con promedio superior o igual a 6 beca para jóvenes deportistas o con problemas socioeconómicos enseñanza científico-humanista jornada escolar completa excelencia académica Mi nombre es Patricio López soy el profesor encargado de todo lo que es computación tenemos dos laboratorios de computación con 40 equipos en total, además de la biblioteca que también cuenta con equipos computacionales una sala de profesores la cual también tiene computadores la cual tenemos el sistema de notas que mantiene nuestro colegio además tenemos internet con acceso libre para los estudiantes para hacer sus tareas y además de la tecnología audiovisual que cuenta nuestro instituto con los dos laboratorios con multimedia agregado ¿verdad? para que puedan ellos ser un poco más interactivos las clases además contamos con 6 notebook y 6 multimedia los cuales pueden ser llevados a las clases cuando lo van a los laboratorios para poder hacer una clase más interactiva cuando tienen una presentación powerpoint o algún ejercicio que deben mostrar a través de esto o algún video de alguna clase interactiva comentar que nuestro instituto está netamente ligado con las comunicaciones audiovisuales y obviamente con las tecnologías de hoy en día tenemos una página web en la cual pueden visitar constantemente se están renovando las actividades que tiene nuestro instituto y por supuesto las transmisiones online que hoy en día estamos haciendo de nuestros actos ¿verdad? de las cosas más importantes que tiene nuestro colegio sin más que agregar y obviamente invitándolos a ser parte de esta comunidad escolar les dejo la invitación abierta que visiten www.inchi.cl la página de nuestro colegio, se informen, se inscriban y por supuesto tengamos a su alumno, a su hijo como nuestro alumno de estrella de nuestro colegio El Instituto Chimbarongo cuenta con espacios educativos y recursos de aprendizaje como por ejemplo, dos laboratorios de computación biblioteca equipada con computadores laboratorio de inglés camarines divididos por ciclos amplio comedor tres multicanchas una techada e iluminada salas calefaccionadas todo esto con el fin de dar una educación integral mi nombre es Eliana Ponte, alumna del segundo medio Finlandia actualmente presidente del centro de alumnos este colegio me ha dado la capacidad de expresarme artísticamente nuestro establecimiento cuenta con carreras técnicas profesionales en administración y ventas el cual va a una duración de dos años también cuenta con cursos científico-humanista con profesores altamente capacitados yo soy la profesora de inglés del Instituto Chimbarongo una de las profesoras del Instituto Chimbarongo yo les voy a hablar de la área que hoy en día se está desarrollando acá en el colegio que es la parte del idioma que hoy en día está entrando muy fuerte yo les cuento más o menos en básica se está trabajando muy arduamente a partir de kinder se trabaja en laboratorio inglés a partir de kinder los chicos están usando audífonos están con clases audiovisuales clases participativas que los niños tienen que constantemente aplicar el idioma ahora en media en media están practicando ya sea en las áreas técnicas porque a futuro tienen que estar usando el idioma cuando estén haciendo su práctica o cuando ya estén en la vía laboral por esto mismo yo los estoy invitando para que participen en nuestro proyecto para así a futuro se van a ver los resultados y mejorar este aprendizaje en el idioma inglés además en nuestro instituto podrás optar a diferentes talleres como el taller de tenis de mesa taller de fútbol taller de guitarra taller de banda de guerra taller de teatro taller de básquetbol y taller de gimnasia rítmica ven, únete a nosotros somos el Instituto Chimbarongo desarrollar además desde New York y Gracias.